Bueno gente, hemos venido aquí a conocer la Venecia Valenciana, así que te invito a que te quedes en el canal de YouTube. Estamos aquí en Porza Playa y me han dicho que aquí dentro de este pequeño lugar hay un lugar que se parece mucho mucho a Venecia. Así que vamos a comenzar y vamos a conocer este lugar en 3, 2, 1, va! Y bueno, vamos a comenzar, yo creo que está por aquí la pequeña Venecia Valenciana, vamos a comenzar. Recuerda que si no estás suscrito al canal de Ruteándope en YouTube, este es el momento para hacerlo. Ándate y suscríbete que es completamente gratis. Como pueden ver por aquí pues ya estamos en plan verano, verano estamos aproximadamente a unos 30 grados ahora mismo. Y la gente como pueden ver está disfrutando de la playa, todos, 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 todos. Por aquí adentro, pero tenemos que entrar por aquí. Y de hecho por aquí en todo el paseo marítimo pues hay muchos, muchos restaurantes. Vamos a cruzar. Miren, esto de aquí es la pequeña Venecia que es prácticamente como unos condominios. Hay muchos pisos. Y miren, aquí vamos a ver la pequeña Venecia Valenciana para todos ustedes. Esta parte es privada, pero bueno, se puede entrar igualmente si un día deseas venir por aquí. No tienes billete para llegar a Venecia y quieres conocer a lo más parecido a Venecia, aquí en Valencia, en la Comunidad Valenciana tienes que venir aquí. Miren esta parte de aquí, están todos los yates aquí estacionados. Vamos a dar una vuelta por aquí. Toda la gente que vive por aquí yo creo que tiene que tener un yate o uno de estos barcos aquí estacionados. Sería elegante un paseo en esto, de verdad. Ah, es más grande, por aquí también va más todavía. Wow. La verdad que está interesante esta parte de aquí. Esta es grande, el recinto es todo un recorrido. Vamos a hacer toda una vuelta para que ustedes vean cómo es este barrio, cómo es la Venecia Valenciana. A pocos minutos de lo que es el centro de la ciudad, estamos hablando de unos 15 minutos más o menos desde el centro de la ciudad hasta llegar aquí. Y ahora sí, tienes que tener mucha paciencia para llegar porque aquí para estacionar es complicado. Pero bueno, miren todo el recinto, es bien bonito las edificaciones, todos los que son los pisos, las casas, bien, bien bonito. Hay lugares, es pintoresco porque tiene muchos, muchos colores las casas por ahí al fondo. Como pueden ver la cantidad de yates, por así decirlo, es increíble. Por ahí enfrente también hay. Ahora vamos a ir a seguir conociendo la Venecia Valenciana. Bueno, vamos a darnos la vuelta porque para la parte de allá no hay pase. Así que tenemos que dar la vuelta por aquí para conocer la parte de enfrente también. Otra cosa que he notado es que cada edificio tiene un color distinto. Con lo cual se obtiene una magia bien chévere porque al final hay muchos, muchos colores. A diferencia de la ciudad que solamente suelen ser o blancos o un solo color todo. Aquí pues como son casas familiares, cada uno tiene un color distinto. Bacán, está chévere. Esa ahí se vende, la gente que está interesada, esa ahí se vende. Miren esta parte de aquí, miren. Toda esta parte de aquí. De aquí se puede ver todo ya, miren. ¿Cuánta cantidad de billete aquí? Hay gente que tiene mucho dinero por aquí. Por aquí debe costar carito ya una vivienda. Y como pueden dar cuenta, miren por aquí. Guau, qué bacán estas casas. Bien, bien chéveres. Miren. Qué elegante, ¿verdad? Tiempo que no venía por aquí. Esta es la segunda vez que piso este barrio. La Venecia Valenciana. Bueno, gente, ya saben que si no estás suscrito aún al canal de Ruteándope en YouTube y en TikTok, ¿qué esperas para seguirme y ser parte de la comunidad? Hoy estamos conociendo este barrio que está bien, bien elegante para ustedes. Y seguimos con el recorrido, gente. Estamos por otra parte ya. Esto es como un circuito, en verdad. Ahora vamos por aquí. Bueno, vamos a seguir con el recorrido. Vamos a seguir conociendo este de aquí. Mira, las casitas son pequeñitas, pero tienen su encanto, ¿no? Cada uno con su balconcito, con su tolo, con su lugar para comer, pues ahí. Acá agarras tu yate, te vas a dar un paseo por la playa, tranquilamente. El clima está elegante, gente, para venir acá a veranear. Sí o no, otra cosita, otra vista de aquí, ¿ah? Bueno, vamos a seguir con el recorrido. Vamos a tener que hacer toda esta vuelta de aquí. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es un restaurante. Y esto es un circuito, ¿no? Ahora iremos por ahí a ver las casas también. Y qué más curiosidades encontramos en esta Venecia Valenciana. Vamos avanzando con el recorrido. Esto de aquí está, como les digo, está a 10, 15 minutos nada más de lo que es el centro. Ahora, no sé si pueden venir con bus o con taxi directamente. Pero si vienen con taxi entre dos o tres personas, merece mucho la pena. Lo bueno es que a esta hora de la tarde, que son prácticamente las 2 o 3 de la tarde, no hay mucha gente aquí. Entonces, tranquilamente puedes venir a pasear por aquí sin el problema de que haya muchísima gente, ¿no? Si no, está el problema de que toma la foto y todo. Pero bien. Vamos a ver qué hay por aquí. Antes de seguir con el recorrido. Este de aquí es como un pequeño patio. Como un pequeño patio. Bueno, una parte de juegos por ahí también. Esto ya es la parte más, por así decirlo, más privada aquí de la gente, ¿no? Y caso, como se ve, son casas unifamiliares. Bueno, vamos a seguir el recorrido por aquí. Por esta parte, que es la parte que interesa. Vámonos por aquí, así. Así es, para que sigamos con el recorrido. Y aquí tenemos las casas que hace rato veíamos que son de colores. Pues miren aquí. Son casas de 3, 4 pisos. Al frente también hay más, más, más. Yo creo que terminamos en la playa. Miren esta de aquí. Qué bonita casa con estas plantas que son así, medias moradas. Decoran bien chévere, ¿eh? Bien chévere. Ya sabes que si te está gustando el contenido, déjame un pulgar arriba. Compártelo y sobre todo suscríbete. Sumare, por aquí sigue todavía, ¿eh? Qué locura de lugar, ¿eh? Por aquí hay gente ya que está comiendo aquí. Ah, otra cosita, ¿sí o no? Claro, pues. En verdad, cuando crees que va a terminar el paseo sigue, 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 sigue. Es así como una serpiente. Sigue, sigue el camino. Bueno, aunque parece que estamos en Venecia, recuerden que no estamos en Venecia. Estamos aquí, en Valencia. Esto está ubicado en Porza Playa. Estábamos ubicados en la Comunidad Valenciana. Y si quieres buscar este lugar, buscalo en Google. Como la Venecia Valenciana. Para que vengas aquí, te saques unas buenas fotos, unos buenos videos para tu colección. Y sobre todo disfrutar de este pequeño paseo. Como pueden ver, el clima está estupendo. Aquí al lado nada más tenemos la playa. Así que vamos a disfrutar. Y déjame tu pulgar arriba. Vamos a seguir por aquí. Miren, oh, tremendo yate aquí, ¿eh? Mira. Qué rico yate, ¿eh? Estos son más grandes, ya. Este es otro nivel, ¿eh? Este es otro nivel de vida, gente, ¿eh? Ah, no, otra cosita en la guía, ¿eh? Ese de ahí me ha gustado. Ese, ese. Y por aquí yo creo que estamos llegando ya a la parte final. Creo que va a falta esta parte de aquí de enfrente. Pero vamos a hacer todo el recorrido completo. Aquí en el canal, tu canal preferido, el canal de Ruteando P. Miren, en esta parte de aquí también, por aquí, hay también restaurantes. O sea que si quieres venir aquí y quieres comer, también hay restaurantes, ¿eh? Toda esta parte de aquí, miren. Restaurantes por allí. Ahora, ¿cuánto cueste? Hoy no lo vamos a averiguar. Hoy no. Mira, aquí también hay este, un dato curioso de excursiones. Ahí le ponen ya pausa a ustedes, para que tengan informes. Ahí. Y el barco es ese de ahí. Bueno, barco o bote, ¿no? De ahí. Y una vez que termina el recorrido por aquí, por todo lo que es la Venecia Valenciana, nos dirigimos a lo que es la playa. Vamos a llegar hasta allá al fondo. Miren, y allá al fondo, aquí al fondo, es donde comenzamos el recorrido. Y nos metimos a toda esta parte de aquí. Si ustedes hacen el recorrido, pues es un circuito. Vienen por aquí, pasan por esta parte de aquí, y salen de nuevo a la parte inicial. Gente, tengo un pequeño problema. Todo esto fue una falsa ilusión. Aquí, si se dan cuenta, no hay conexión. O sea, no hay forma de pasar. Tenemos que volver todo el camino para llegar a la parte inicial. Bien bonito, ¿eh? No puede estar solo. Si lo tocas, siempre está a 38 grados de temperatura. En invierno y todo. Guau, mira, qué bonito. Si quieres, darte una foto con él, él no hace nada. Ahora, él no sabe maullar, solo sabe decir muah. No, ahí está bien, no. ¡Uy, qué bonito! Y maulla solo, solo cuando está en la calle, porque no quiere que lo vuelva a casa. O que lo coja. Pero no sabe maullar, así. ¡Muah, muah, muah! Es bien bonito, ¿eh? Y acuérdate de pensar siempre a lo grande, porque aquí tienes fuerza tú, tienes fuerza para crear todo. De verdad, te lo digo por como, aparte de la guitarra, pues echo las cartas y tengo como la intuición y tienes un fuerte potencial. Cuando veas el corazón, acuérdate, ¿cuál es vuestro nombre? Luis. Bueno. Que vaya bien. Que vaya muy, muy, muy bien. Gracias por todo. Hasta luego. Chao. Chao, cuídate. Bueno gente, estamos llegando a la parte final del video. Espero que les haya gustado. Solamente ha sido un recorrido corto de lo que es la Venecia Valenciana. Si es así, déjame tu pulgar arriba. Recuerda suscribirte al canal de Ruteándote y nos veremos en otra próxima aventura, ya sea aquí o en cualquier parte del mundo. ¡Chau, chau, chau! Chao. 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 Gracias.